12 cocodrilos que se metieron con el oponente equivocado Número 12 En este primer video podemos ver que este cocodrilo sale del agua y se acerca sigilosamente a unos cerditos bebé Parece que va a ser una tarea fácil para el cocodrilo, pero toda la familia entera de jabalís vienen al rescate e impiden que el cocodrilo se acerque a las crías Este jabalí se encuentra bebiendo agua y hace algunos increíbles movimientos de baile, lo que le permite escapar magníficamente de las guerras de este poderoso cocodrilo Increíble Número 11 Se puede ver como estos tres leones saltan sobre un cocodrilo y parece que es casi un juego perdido para el cocodrilo Pero el cocodrilo es un hueso duro de rober y se las arregla para quitarse de encima a los felinos Además continúa defendiéndose de lo que él pensaba que iba a ser su comida del día Por otro lado, esta manada de leones está tratando de disfrutar de su presa Pero un cocodrilo quiere una parte del botín, pero será mejor que esté armado y listo, porque parece que los felinos no quieren seguir el juego En este video, estos felinos saltan sobre un cocodrilo en alguna especie de pequeña duna Pero el cocodrilo consigue liberarse, por suerte los felinos no lo persiguen Y estos dos leones prueban su suerte con este cocodrilo en tierra Pero el hecho de que no sean agua no quiere decir que sea más fácil Además, el cocodrilo resulta ser más fuerte de lo que esperaban Y finalmente, aquí vemos como este león muestra su poder ante este reptil Número 10 En este video, esta serpiente está buscando problemas, acercándose a un cocodrilo que protege sus huevos Decide meterse de frente, y el cocodrilo sin dudarlo se abalanza sobre su cabeza Por suerte los jóvenes intervienen y alejan a la serpiente Intentan agarrar al cocodrilo, pero este se les escapa Número 9 A continuación, se puede escuchar el sonido de la pierna del cocodrilo Quebrándose mientras otro cocodrilo da unas cuentas vueltas y rompe una de sus extremidades Eso tuvo que haber sido doloroso Y este pequeño parece que va a ser la comida principal para el desayuno Mientras los otros se unen al festín En este video, mira lo intensa que es esta batalla entre los caimanes Y finalmente, estos cocodrilos de agua salada Muestran su comportamiento territorial Entre ellos, para mostrar cuál es el más dominante Número 8 En nuestro primer video, este jaguar parece haber ganado la batalla Y simplemente lleva a este cocodrilo fuera del agua como si fuera un animal de peluche Este jaguar es tan poderoso y masivo Que atacó al cocodrilo en su territorio Lo que fue una gran desventaja para el jaguar Aunque fue una emboscada y el cocodrilo no se lo esperaba Pero las probabilidades de que el jaguar saliera perdiendo eran altas Ya que se encontraban en el agua Puedes ver a este jaguar nadando hacia un pequeño parche de arena En medio del lago y simplemente atrapando al caimán en un instante A pesar de que el caimán movió la cabeza de izquierda a derecha Dándole a entender al jaguar que no estaba interesado en ser su presa El jaguar no se rinde y continúa atacándolo Este jaguar se acerca sigilosamente a este solitario caimán por detrás Y logran buscarlo con éxito El caimán ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar Finalmente este jaguar acaba con el reptil para poder disfrutar de su comida Número 7 Mira como esta madre elefante bebe agua de un río Y no tiene idea del riesgo que la acecha justo debajo de la superficie Un cocodrilo de 3 metros trata de apretar sus mandíbulas alrededor de la trompa del elefante Mientras el cocodrilo ataca y la madre lucha contra él Las crías elefantes permanecen a salvo Esta vez un enorme elefante está dentro del agua cuando un cocodrilo agarra su trompa Supongo que los cocodrilos conocen la debilidad del elefante Ya que siempre parecen ir por la trompa Por suerte el elefante es demasiado fuerte para que el cocodrilo logre causarle algún daño Número 6 En este video estos hipopótamos están arrojando a un cocodrilo como si fuera un muñeco Así que no fue una buena idea atacar a esta manada de hipopótamos Incluso considerar atacar a un hipopótamo es un gran esfuerzo Normalmente son los hipopótamos los que persiguen a los cocodrilos como se puede ver en estas imágenes Los cocodrilos no parecen tener que lidiar con estas bestias Solo una gran manada de cocodrilos atraídos por la carne sería capaz de atacar a una manada de hipopótamos Pero incluso si hay muchos cocodrilos en la misma zona Los dejarían en paz ya que ninguno de ellos quiere desafiar a un hipopótamo por su cuenta Se puede ver lo que quiero decir en estas imágenes Donde un pequeño hipopótamo está jugando con la cola de este cocodrilo A pesar de que el cocodrilo se molesta ni siquiera intenta atacar al hipopótamo Y eso que ni siquiera es un adulto Esto confirma que los hipopótamos no son la presa preferida de los cocodrilos Número 5 Cuando este hermoso caballo negro se da cuenta de que este caimán se está moviendo sigilosamente Decide pisotearlo Después de todo no tiene nada que perder Así que el caballo lo patea repetidamente Después el caballo decide volver a comer hierba Y el caimán consigue huir silenciosamente hacia el otro lado Si el caballo hubiera seguido abalanzándose sobre el caimán No creo que hubiera tenido una oportunidad Además sus patas son increíblemente musculosas El caimán está en el suelo Por lo que obtiene todo el peso del caballo cada vez que lo pise Si el caimán hubiera estado en el agua habría tenido una mejor oportunidad Afortunadamente ningún animal salió herido durante esta batalla Número 4 Los tigres casi siempre ganan ante los cocodrilos cuando están en tierra Incluso han matado a los cocodrilos en cada uno de los casos reportados en peleas sobre la tierra Si un tigre se encuentra con un cocodrilo en el agua Tratará de saltar detrás de la espalda al cocodrilo Y morderlo detrás de su cuello como se puede ver en este video Aunque este ataque es en tierra Es obvio que el cocodrilo no tiene mucha oportunidad de defenderse cuando el tigre está en su espalda Los tigres son depredores de emboscada Que prefieren acercarse sigilosamente a su presa antes de entrar en acción Y siempre deciden morder en el cuello o en la parte posterior de la cabeza para acabar con su enemigo Incluso pueden luchar contra un cocodrilo en el agua y se las arreglaría para ganar Número 3 En este video vemos como este cocodrilo intenta atacar a esta manada de búfalos Los búfalos están bebiendo agua y el cocodrilo está esperando para hacer su movimiento Logra atrapar a un búfalo por el cuello Pero el búfalo es tan fuerte que logra sacar al cocodrilo del agua Cuando el cocodrilo siente que puede estar en peligro Inmediatamente corre de vuelta al agua y se olvida de comer A continuación este cocodrilo está siendo atacado por estos búfalos Y se puede ver como es arrojado al aire como si los búfalos estuvieran jugando Y finalmente este búfalo trata de liberarse de un cocodrilo que apenas se aferra a su pierna Con mucho esfuerzo y perseverancia el búfalo consigue liberarse Pero no sin sufrir una fuerte lesión en la pierna Así que se podría decir que los días de este búfalo están contados con este tipo de lesión Número 2 En este video un cocodrilo arroba a una pequeña cría de babuino Pero su madre salta sobre él y no se rinde hasta que el reptil suelta al bebé Lo que eventualmente hace Pero el daño ya está hecho y la madre del babuino se aleja con su bebé en brazos llorando por su pérdida En este siguiente video podemos ver como una tropa de babuinos puede lograr derrotar a un pequeño cocodrilo No todos los babuinos son lo suficientemente valientes como para saltar sobre él Pero algunos de ellos son más valientes que los demás Y una vez que lo intentan los otros se unen al frenesí Número 1 Dos nutrias tienen 6 cachorros para proteger y entrenar en los caminos de la selva En este video cuando un caimán se acerca a la familia en busca de comida Las dos nutrias adultas se percatan y deciden rodear al caimán Para atacar primero antes de que el caimán pueda hacer algún daño Los cachorros entran en pánico Y accidentalmente siguen a sus padres en la pelea Lo que no es una buena idea Ahora los padres deben continuar luchando contra el caimán Mientras se preocupan por la seguridad de los cachorros Las nutrias adultas refuerzan su ataque y evitan que el caimán huya El daño ya está hecho y el caimán ha perdido la batalla Pero lastimosamente dos de los cachorros también perdieron la vida Cuando las nutrias deciden atacar en grupo son muy difíciles de derrotar Incluso cuando se trata de un cocodrilo Se puede ver lo que quiero decir en las siguientes imágenes Solo mira como molestan a este reptil